Y yo les cuento de Juan Osorio, fíjense que él opina sobre la situación que vive la familia Guzmán en medio de todo este escándalo. Él es amigo de Alejandra y fíjense que otra polémica explica por qué sí le ofrecería trabajo a Eleazar Gómez después de lo que vivió, porque Juan ha sido muy criticado por decir sí, yo le daré el trabajo, le explica por qué. Ante la polémica que envuelve a la familia Guzmán Pinal, Juan Osorio fue cuestionado al respecto. Y es que tiene una gran amistad con la hija de Silvia Pinal desde hace varios años. Mira, es muy difícil opinar cuando no eres tú. Yo quiero mucho a la familia, saben perfectamente que hay una amistad con Silvia, con la misma Alejandra. Alejandra y yo somos amigos, pero no es nada fácil, pero es mejor mantenerse con la boca callada, cerrada, porque no puedes opinar de la gente y cómo está la situación y todo. Es penoso, es triste. Osorio recordó la vez que coincidió en una clínica de rehabilitación con la reina de corazones. Sí, estuvimos en una clínica de rehabilitación y platicamos y bueno, yo creo que, yo creo que le deseo toda la fortaleza. Yo bendito sea Dios, al día de hoy puedo estar bien, no sé mañana qué pase, pero hoy sigo trabajando con mi adicción. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cada quien tiene que ver por su vida, ¿no? Alejandra ha sido una persona que la vida le ha cobrado muchas facturas y lo sabemos todos, pero tengo mucha fe que esta es la buena. Alejandra, Alejandra de aquí se va a ir para adelante. Por otro lado, el productor se defendió de la lluvia de críticas que recibió al decir que tras la liberación de Eleazar Gómez, no tendría problema en contratarlo para algún proyecto. Yo respeto mucho la opinión de las personas que se refirieron a mí de esa manera, pero también como ser humano no puedo decir esto no existe, ¿no? Vuelvo a repetir, todos los seres humanos hemos tenido, miren, yo no golpeé a una mujer, nunca he golpeado a una mujer, pero golpeé a mi papá, que ya se murió, mi mamá, cuando era adicto. O sea, tú golpeas de manera más fuerte a otros seres queridos y no te das cuenta, o sea, afectas. Entonces, yo creo que todos los seres humanos cometemos errores, pero también todos los seres humanos tenemos la fuerza para salir adelante. Juan recalcó que solo contrataría a Eleazar hasta que termine su terapia y proceso estipulado por las autoridades tras agredir físicamente a su exnovia, Tefi Valenzuela. Claro, por supuesto, y estoy convencido que fue una fuerte experiencia para Eleazar, o sea, esto no está fácil de superarse para todo mundo que tiene ese tipo de... Tanto también para la pareja, porque también la pareja tiene la decisión de irse en su momento antes de ser lastimada, ¿no? Entonces, todos aprendemos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Dicen que cada quien habla como le ve en la feria. Obviamente, Juan Osorio considera que él aprendió de esta lección porque Juan ha aprendido de sus lecciones. Si alguien sabe de Segundas Oportunidades es Juan Osorio. Entonces, yo creo que por eso cuando se le preguntó sobre si le daría trabajo a Eleazar, dijo que sí. Pero desde mi punto de vista y viendo el video que hizo Eleazar, creo que no aprendió mucho. Claro, pero bueno, también si pasaste por algo, como él dijo, ya hay un real cambio, también está bien que alguien te tienda la mano, ¿no? Por supuesto. Sí, no, en Segundas Oportunidades hay que creer y por eso digo que Juan sabe de Segundas Oportunidades porque él estuvo a punto de perderlo todo. Claro. Pero necesitamos ver que Eleazar muestra que sí aprendió. Que sí aprendió algo. Que sería de muchos de nosotros de no haber tenido una Segunda Oportunidad. Que sería de muchos de nosotros. Y por otra parte me enteré de que la que ya está viviendo en casa de Juan Osorio es su nueva novia. ¿Ahora quién es? Eva Daniela. Y le separan, le separan, Anita, 28 años. 28 años hay. Ahora sí que él es 28 años mayor que él. De hecho, este es más chica, esta mujer, Eva Daniela, que es incipiente actriz, es más chica que Miriam, una de las dos hijas de Juan Osorio. Hijas de Juan Osorio, porque fíjate que con la novia anterior, primero mucho amor. Laura Viñati. Con Laura Viñati, luego ya no dijeron nada, así como que no se habló de esa separación y de pronto quiere decir que está otra vez enamorada. Así es, y que ya está. Con Laura Viñati se iba a casar. Acá la vieron comprando el vestido. Que Héctor Vargas atestiguó que estaba comprando el vestido de novia. Pues ya le sirvió para trapos de cocina. Sí, porque esos no hay que guardarlos, ¿eh? Se salan, ¿no? No te vas a poner un vestido de novia que era para otra boda. Sáquense una, amo estas fotos que le llaman, este, destruye el vestido, que los queman o los llenan de pintura. La catarsis. Hagan ese tipo de sesiones de fotos. Pues sí, porque yo también digo eso de guardar los anillos de compromiso tampoco es buena vibra. Bueno, mira que ahorita en pandemia. Lo vendes. Haces lo que hizo en su momento. Galilea Montijo que fundió y se hizo una cadenita. Exacto. Los fundió y se hizo una cadenita. Porque luego se los regresas al hombre y él se los da a la que viene. Claro. No. Eso no se vale. Ahora volvemos. ¡Coño, Miki!